Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez, te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. Tras el ataque contra policías, donde uno perdió la vida, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que desde días pasados inició una depuración de los cuerpos policíacos, aunque se reservó la información de cuántas bajas se han registrado. Además, fue enérgica en señalar que habrá mano dura para todos los que estén del lado de lo que calificó como malandros. La alcaldesa argumentó que no puede dar nombres ni números de cuántas bajas ya se registraron en los últimos días para no arriesgar a ningún elemento, pero reiteró que seguirá con la depuración. Destacó que seguirá adelante con un nuevo modelo de seguridad y no se va a rajar para reforzar la capacitación con los cadetes. La vacuna rusa Sputnik está a punto de ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud y con ello será aceptada por otros países como Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo dijo el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien explicó que aunque es poca la población a la que le preocupa que esta vacuna no sea aceptada porque tiene necesidad de viajar a otros países, es un argumento recurrente para que la población no acuda a aplicársela. El funcionario estatal recordó que en este momento hay aplicación de Sputnik en 14 municipios para población mayor a 18 años que haya quedado rezagada. Que tienen que salir a un viaje al extranjero, que son pocos en realidad a los 6.2 millones que tiene el Estado, son muy pocos. Es muy probable que la Organización Mundial de la Salud ya libere la autorización de Sputnik, es solamente mero trámite. Ese también es un dato muy importante porque algunas personas no se la querían aplicar porque dicen yo tengo que salir y si no me pongo de tal o cual marca. Ya está a punto de ser liberada, esto por información oficial que me hizo llegar la autoridad en salud federal, la fecha precisa no la tengo, pero sí querían que supiéramos que los avances del proceso administrativo están por concluirse y que es una vacuna que si nos la aplicamos vamos a poder viajar, van a poder viajar las personas que lo hagan a cualquier parte del mundo. Los feminicidios en Guanajuato han aumentado en un 100% en relación al año pasado. De enero a septiembre del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 30 feminicidios en el Estado, mientras que en el periodo del año anterior se habían cuantificado 15. Verónica Cruz Sánchez, representante de la organización Las Libres, destacó que el asesinato grupal de mujeres y la exposición de su cuerpo se ha vuelto una tendencia, además de que las víctimas son cada vez más jóvenes. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio zonafranca.mx y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.